En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por este precioso día. Un día anhelado cada semana, Señor. Un día que hemos de preparar desde el primer día de la semana. Ayúdanos a disfrutarlo como tú quieres que lo disfrutemos, con todo el gozo. Padre Santo, recuérdanos que este día representa tu venida. Y a ti mismo, oh Señor. Que tu Espíritu venga aquí y abra nuestros corazones y los prepare para recibir y para dar. Ayúdanos a edificarnos como Iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Y para perderte a todos nuestros pecados. Amén. Bueno, pues muy bienvenidos a todos al sábado, a este día. Vamos a hablar de las reformas de Josías. Se lo define el versículo para memorizar como que no hubo otro rey antes de él. Que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Fijaros, como ya nos está dando una serie de pistas de a quién nos recuerda Josías. Ya solo por el nombre, Josías. ¿Con qué nombre os suena más? Bastante. ¿Con qué nombre? ¿Por la fonética? Josué. ¿Y Josué es la raíz de qué nombre? Jesús. El nombre de Jesús viene de Josué. Josías no viene de la misma raíz, que yo sepa. Pero, sí que significa cimiento o fundado de Jehová. O sea, que tiene su cimiento en Jehová. Como si viniera de él. Y, de hecho, desde pequeño, porque veis que Josías aquí nos muestra, nos habla de que desde los ocho años empezó a reinar. Él ya buscaba hacer el bien. O sea, que de niño ya tenía la tendencia al bien. Fijaros, Jesús también de pequeño, salvando las distancias, evidentemente. Pero hay un símbolo como desde pequeño ya buscar. Fijaos una vez más qué coincidencia. Empezó a reinar cuando tenía ocho años. O sea, a su octavo año. Una vez más el paralelismo, ¿no? Después de los siete mil, cuando empieza el octavo, la eternidad, va a estar reinando en la tierra por siempre más nuestro Señor. Pues sobre eso gira todo en la escuela sabática. Sí, sí, es que es muy interesante. Porque además, después del octavo día también es la circuncisión. Es la marca del pueblo de Dios. O sea, que fijaros cómo todo eso va a ir alrededor de la vida de Josías. ¿Sabéis que Josías fue profetizado también como Jesús? ¿Se profetitó que él vendría? Vamos a leer Primera de Reyes 13, 2. Primera de Reyes 13, 2. Dice así. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. ¿De qué casa? ¿De David? ¿Os suena de alguien que también viene de la casa de David? Jesús también, y fue profetizado así. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. No sé si recordáis este varón de Dios que profetiza esto. Es aquel varón que profetiza contra el rey Jeroboam, creo que es. Porque pone Becerros y Jeroboam, porque pone Becerros para adoración. Y él profetiza sobre él y Jeroboam cuando oye la profecía le señala y le dice que le maten. Y cuando le señala se le seca la mano. Y luego Jeroboam ve que es el poder de Dios y le pide a Josías que por favor implore a Dios para que le cure. Y le cura, pero Jeroboam le dice a Josías que después de hacer todo eso y de profetizar, tenía que volver por otro camino diferente al que había venido y no quedarse ni a disfrutar de los manjares del rey ni nada, solo irse. Cuando Jeroboam ve eso, este varón de Dios decide irse porque Jeroboam se lo había dicho. Pero en el momento que se está yendo hay otro profeta de Dios que lo sigue y le dice Jeroboam me ha dicho que vengas conmigo y compartas la comida conmigo. Entonces él cede y va a compartir la comida. En ese momento este profeta, este varón de Dios que profetiza esto sobre Josías, quebranta la orden de Jehová hacia él. Y entonces él le pasa una serie de cosas, él es muerto por un león y lo entierran en un lugar concreto. O sea que, y esto pasa, esto pasa porque Jeroboam celebra tabernáculos también en cuando, en el octavo mes. Cuando tenía que ser en el séptimo. A los quince días del octavo mes, porque él quiere. Entonces, aquí es cuando el varón también emite este edicto sobre él y profetiza sobre Josías. O sea que también es profetizado como Jesús. También nos dice que no hubo, no nació ninguno igual que él después de él. ¿Y Jesús qué? ¿Nacerá alguno igual que él? Tampoco, ¿verdad? Y representaba a todos los reyes y todos los jueces desde que los jueces reinaban. Ninguno, desde antes. Ninguno anterior y ninguno posterior como él. Es interesante en esto porque hay una, bueno, se podría sacar una comparativa con Salomón, que también es único, pero como sabio y de gran esplendor. Pero en cambio, este es el único que hace esas reformas impresionantes cuando además surge de una casa que no seguían a Dios precisamente. El domingo nos recuerda a Manasés, que bueno, hizo todo lo malo. Por eso Dios envía a los asirios para que pase esta prueba y se te cuenta de lo que está pasando. Aunque es demasiado tarde para solucionar lo que ha pasado en el pueblo, él se arrepiente, Manasés. No sé si lo habéis leído. Dice el enaguay sobre esto, sobre este episodio de Manasés. Dice, pero ese arrepentimiento, por notable que fuese, fue demasiado tardío para salvar al reino de las influencias corruptas de los años en que se había practicado la idolatría. Muchos habían tropezado y caído para no volver a levantarse. Yo no sé, Manasés pidió perdón, pero cuando debió ver todo lo que había hecho durante todos esos años, ver que había personas que debido a esa mala guía también del rey se iban a perder, debía ser muy duro para él. Pero él confió en Jehová y buscó su perdón. Y bueno, seguimos con Josías. Josías dice también que pasa, ¿cuántos años reinó Josías? Lo hemos leído todos, ¿verdad? ¿Cuántos años reinó Josías? Por favor, que alguien lo diga. Va, venga, seguro que lo habéis leído. ¿Cuántos años reinó Josías? Vamos a leerlo, va. Segunda de Reyes 22, 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. 31 años. O sea, hemos visto todo lo que representa Josías, ¿no? Y vamos siguiendo. Y resulta que ahora reinó justo 31 años y en Jerusalén 31 años. Nos recuerda a esto algo, ¿verdad? Nos recuerda a cierto año. Porque si fueron 8 años y luego duró 31 años, ese 8, que siempre hemos dicho que también es cambio de era, final de un ciclo, principio de otro ciclo, lo junta con el número 31, que está ligado al año de la muerte de Cristo, directamente, o sea, que él muere, bueno, deja de reinar por muerte también, Josías, a los 31 años de reinado. Es impresionante también. Es un mensaje que solo pudiesen llegar a entender aquellos que habían dejado de tener un calendario judío. Fidedigno o no fidedigno. Y es, en consecuencia, algo que evidentemente muestra que se debería entender en el tiempo del fin por alguien que tuviera un tipo de cómputo que eso lo pudiera percibir. Esto me recuerda un poco como lo de Ron Wyatt, los 6 metros por debajo del Monte Calvario, donde está el arca, ¿no? Justo en el 6, etcétera, etcétera. Para ellos, otra medida, que no eran metros. No lo hubiese pillado Ron Wyatt. Por eso es lo que decíamos el otro día, los símbolos, ¿no? Los símbolos son hechos para todas las generaciones. Dios sabía que se iba a cambiar la medida, la manera de medir, ¿no? Tienes en codos, luego lo tienes en metros. Es igual. Es impresionante. Y luego, también un poco pensar en ese 8. El 8 viene de la palabra Shemone. Pero es que 8 y 18, y luego veremos por qué 18, son la misma palabra. Shemone. Pues resulta que, no sé si recordáis que estuvimos hablando aquí del 18, con la mujer encorvada, que se presenta ante Jesús, que llevaba 18 años encorvada, ¿recordáis? Y estuvimos estudiando ese 18. ¿Recordáis a qué nos llevaba el 18? Shemone. Nos llevaba, y es uno de los pocos números que he visto que tiene un significado especial, a la gordura. La grasa. ¿Recordáis la gordura? La conquista relacionada. Esto es de las conferencias del gran engaño. Venga, hay alguien que las haya seguido, tú, por ejemplo. Yo no las he seguido. Bueno, recordemos que la grosura tenía implicaciones en dos sentidos, uno bueno y uno malo. Y el negativo, evidentemente, significaba que como pecado se tenía que cortar, quemar. Pero es que además, fijaos una vez más, como el 18, en esa connotación sería la parte negativa, que también es tres veces seis, con lo cual nos lleva a ese peso, a esa grosura del poder totalmente que no viene de parte de Dios. Llegamos a una conclusión interesante porque recordemos que Orión iba con esa espada llena de grosura y Orión representaba también a Jesús en su venida. Bueno, esa grosura era la sangre de los impíos también. Pues, 8 y 18 tienen este sentido. Por lo tanto, esa quema de esa grasa, por lo tanto, también, ¿qué? La quema de los impíos. ¿Cuándo se eran quemados los impíos? En el octavo milenio. En el año 7.000. Y otro dato interesante, que ahora, bueno, quizás no viene mucho a cuento, pero al ver el tema este del 8 y tal, 2031, fijaros que suma 6. Evidentemente, 3031, que es mil años después, suma 7. ¿Es lo impresionante? O sea que, el último día, el día de descanso, ese milenio, los años, también están 6, 7, en matemáticas vorticiales, es lo que se llama, sumando los números. Es realmente impresionante. Pues, ese 6 serían 6.000 años y ese 7, 7.000. Es muy interesante. Y ese 7.000, ese último milenio empieza cuando viene Cristo por primera vez y acaba cuando viene por segunda. Empieza en el año 6.000, principio del séptimo milenio y acaba en el principio del octavo. Seguimos. ¿Qué pasó a los 18 años del reinado de Josías? ¿Qué pasó a los 18 años del reinado de Josías? A los 18 años del reinado de Josías, reparó el templo. Reparó el templo. Si recordáis en Neemías, cuando estuvimos estudiando Neemías, vimos como la ciudad de Jerusalén representaba al pueblo de Dios. Y que esa muralla que estaban reconstruyendo representaba ese mensaje del pueblo de Dios. Que se había de reconstruir, había que cerrar las brechas. Y dejarlo otra vez impecable. ¿Para qué? Para que no viniera el enemigo y destruyera el pueblo. ¿Verdad? Pues a nivel espiritual es eso. Si vemos a ese templo, al cual, ¿qué dice? Que había que cerrar las heridas del templo. Había que cerrar las grietas del templo. Había que reestructurar, rehacer, reformar el templo. Y eso fue a los 18 años. Habrá una herida que será curada del todo en ese milenio último. Cuando viene Cristo, por primera vez. Y luego también, definitivamente, cuando vuelve a bajar la nueva Jerusalén con todos juntos. Que es la quema definitiva de los impíos. Se cierra la herida de golpe. Del todo. Y el pueblo, reunido todo en la nueva Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Es que, a los 18 años, ¿qué más celebró Josías a los 18 años? A ver. Es que es muy interesante. Festividad judía, ¿no? Una festividad judía muy interesante. Restauró la Pascua. Pero no una Pascua cualquiera. Creo que en 2 de Reyes 23, 22, explica. Dice, no se había celebrado tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. O sea, esa Pascua fue espectacular. Pero, ¿por qué también? ¿Qué había de diferente? Aparte de que se había reformado todo y se había limpiado todo de baales y de... Se habían eliminado los sacerdotes. Pues resulta que es la primera vez que se celebraba todos juntos. No en sus casas. No en sus casas. Sino que todos se reunieron en el templo para recibir la Pascua. ¿No se os ponen la piel de gallina? A mí sí. Porque estaremos todos juntos cuando Él venga. Y cuando bajen al Baja Jerusalén, estaremos todos juntos en esa Pascua también del 3031. Sería como el juego de la hoca, pero de Pascua a Pascua. Porque realmente es así. Es lo que marca absolutamente todo. El progreso de cada punto esencial. Es realmente espectacular cómo este rey está ahí para todos los tiempos. Y bueno, ya para ir acabando, porque hoy tenemos un tema un poco más largo y por eso he sido un poco resumido. Ir acabando yo, pero si alguno de vosotros quiere decir algo, podemos hablar de algo más. Lo interesante ver cómo Josías, Jehová le dice a Josías a través de Hulda, la profetisa, le dice, porque Josías quiere saber qué debe hacer y qué pasará. Y le confirma la profetisa de Jeremías, que iba a ser destruida Jerusalén. Pero que Él no lo iba a vivir. Él no lo iba a vivir. ¿Jesús vivió la destrucción de Jerusalén? Impresionante, ¿verdad? Yo creo que son muchas cosas y más que me dejo seguro. Más que me dejo seguro. Pero también quería, esto también tiene un mensaje para nosotros. ¿Sabemos que se va a destruir el mundo? Sí, ¿verdad? Dios nos lo ha dicho, es seguro. ¿Por ello no vamos a reformarnos y hablar a los que puedan reformarse? No, ¿verdad? Digo, sí, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pues, a pesar de lo que Él sabía, que Él podía estar tranquilamente, porque yo, a mí no me va a afectar. A pesar de ello, Él sigue las reformas y sigue hablando al pueblo y, por lo tanto, otro mensaje para los tatalayas. Que, en definitiva, Él no vivió la destrucción, porque no le afectó a Él, como Jesús, tú has dicho, tampoco. ¿Y qué va a suceder con los 144.000? Exactamente lo mismo. Bueno, verán destrucción a su alrededor, sí, pero a ellos ya no les liga eso. Pues, no sé si alguien quiere hacer algún tipo de aclaración más. La verdad es que sí, la lección puede dar para bastante más, pero he hecho un resumen. Yo creo que he tocado básicamente todos los temas, pero sí que me gustaría escuchar. No, bueno, si acaso un apunte que no va directamente sobre Josías, sino sobre Hulda, esta mujer profetisa. Porque, y me gustaría que eso quedase un poco claro, porque hay muchas personas que, a menos a mí personalmente, me escriben, sobre todo cuando critican la labor del lenguaje como profetisa, que cómo puede ser que una mujer profetisa, etcétera, etcétera. O sea, pues es que en la Biblia hay casos de mujeres profetisas. Y evidentemente tenían un papel igual de destacado que cualquier hombre. O sea, ante esto no había sexo que valiera. Es hombre y mujer es igual. Si Dios elige a alguien para algo, pues, ¿qué vamos a decir? ¿Que no a nosotros? Porque nos da la gana a nosotros. Josías envió a los ancianos sacerdotes, a todos, a ella. O sea, estaba por encima de la dirigencia, de sus momentos. Y viendo cómo está destinado esto al tiempo final y a qué profetisa debemos dirigirnos todos entonces, aparte de la palabra de Dios. Vena de guay, ¿no? Hasta en eso, Josías representa a este tiempo, es para ponerse de rodillas ahora mismo. Pues nada, yo, si queréis, podríamos acabar leyendo una cita de Elena White, de Profetas y Reyes, que dice, Por intermedio de Hulda, es la lección del miércoles, el señor avisó a Josías que la ruina de Jerusalén no se podía evitar. ¿Qué paralelismo hay con la iglesia hoy? Nos dice Elena White, se va a ir al traste, ya te puedes poner como quieras, se va a ir al traste la iglesia denominacional tal cual. Y no se podía evitar. Y como siempre, se hablarán dirigentes y otros, no, esto no puede ser, la iglesia va a llegar hasta el fin. Y como siempre, no entienden que una cosa es iglesia militante y otra triunfante. Una cosa es denominación y otra el auténtico pueblo de Dios, un remanente. Y si eso no se entiende, lleva a esas falsas conclusiones sobre los escritos de Elena White. Y en ese caso, vemos además que aún va más allá. Porque recordemos que Elena White dice que tal como fue destruido Jerusalén, eso va a ser una representación, o iba a ser una representación de lo que va a ser en el último momento, pero para todo el mundo. O sea, una cosa es también que Jerusalén volverá a recibir, evidentemente, pero también, ¿quién? El resto del mundo es la destrucción final. Bueno, habla del Armagedón. No sé si quieres comentar algo al respecto del Armagedón. El Armagedón es referente a esto, que Elena White habla de una cita, no me acuerdo muy bien qué dice, pero llega a dar a entender que si nosotros no estamos apercibidos del pasado, si no entendemos el pasado, si no lo conocemos, pues nosotros no podemos esperar algo para el futuro, porque en el pasado está la historia, está la historia escrita y la misma historia del pasado se vuelve a repetir una y otra vez, porque esa es la tónica de Génesis Apocalipsis, totalmente. Y lo que decía él, a veces en la iglesia se tiene estos conceptos de que el pueblo de Israel, Dios le había profetizado que si seguía por ese camino, no seguiría siendo pueblo de Dios, y Dios sacaría un remanente de ahí. Y pensamos que ahora no va a ser igual, cuando ya Dios nos ha dicho que en el ejemplo del pueblo de Israel está nuestro ejemplo para los últimos días. Dios ya nos ha dicho que si no hacemos las cosas tal y cual debemos hacerlas, pues vamos a tener el mismo destino de Israel, que dejó de ser el pueblo de Dios tal cual en ese momento, y que Dios sacó un remanente de ese remanente. Entonces, si no tenemos en cuenta el pasado nosotros y lo desechamos completamente, pues iremos perdidos y no sabremos qué es lo que viene en el futuro, y creeremos que, como decían en el tiempo de Jeremías, que es lo que estamos hablando, templo de Dios es este, y nada nos va a pasar porque ya Dios nos ha dicho que este es su templo y aquí nada puede pasar. Hoy mismo, esta es la iglesia de Dios y será salva y nada va a pasar. Estamos en la misma situación. Esto me recuerda un poco lo que ha acontecido ahora con Ben Carson. Es que ahora ya parece de chiste. ¿Sabes la última de Ben Carson? Pues bueno, está funcionando la cosa así. Resulta de que le entrevistan y le dicen sobre el sábado, y él, claro, hace campaña política en sábado. Y él le pregunta, bueno, pero esto sería transgredir el sábado en cierto modo, ¿no? Y su respuesta es, bueno, no, porque es para salvar el país. Entonces, mirad hasta qué punto justificar las cosas que son injustificables. Y es lo que está pasando entre el pueblo de Dios. Se está justificando todo lo que no toca, de algún modo, y creyéndonos que así vamos a ser salvos y salvaremos a... Madre mía, ¿dónde estamos? Como siempre, los paralelismos siguen estando. Y esto ya es el camino final, es evidente. Fijaros que la situación era esta, dice, no se podía evitar. Por intermedio de Hulda, el Señor avisó a Josías que la ruina de Jerusalén no se podía evitar. Aún cuando el pueblo se humillase delante de Dios, no escaparía a su castigo. Sus sentidos habían estado amortiguados durante tanto tiempo por el mal hacer que si el juicio no caía sobre ellos, no tardarían en volver a la misma conducta pecaminosa. Aún hay una última oportunidad. Y va a ser tiempos duros para que reaccionemos. En cuanto eso pase, ya se acabó. Y luego también la relación que decíamos, como Josías con Jesús, y la relación que hemos visto también con los 144.000, como deben ser, como Jesús también son 144.000. Por lo tanto, también podemos aplicar esto que hemos visto, esas analogías, a ese grupo de personas. Por eso nos dice en la White siempre, orad para ser los 144.000, orad para ser los 144.000. Porque esas características son necesarias. Lo seamos o no al final, esas características, esas cualidades son necesarias. Declaró la profetisa, así ha dicho Jehová al Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los que en él moran. A saber, todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuando me dejaron a mí y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ira en toda obra de sus manos. Y mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pues ahí está, un libro para reflexión, para estudio y con un mensaje claro para nuestro tiempo. Pues nada, sin más, vamos a acabar con una oración. Si alguien quiere hacer la oración, la puede hacer. Víctor, ¿puedes hacerla? Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por este enorme privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra cada día y poderla compartir aquí con los hermanos y con todos aquellos que están siguiendo esto después o en internet, en directo o después en diferido. Te agradecemos porque nos unes en un mismo sentir. Y te agradecemos por tantas lecciones claras que nos das, que tú estás deseando mostrarnos y que nosotros a veces, por esas faltas de tiempo que nosotros mismos nos buscamos, terminamos sin llegar a comprender o incluso a captar solo por el hecho de que perdemos el tiempo en vez de estar por lo tuyo plenamente. Ayúdanos, Señor, en la medida de lo posible, a acercarnos siempre más a ti. A cumplir nuestros deberes diarios, pero a tener presente que por encima de todo, cada día debemos unirnos a ti. Porque si no, después no lo vamos a estar en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo espiritualmente. Y vete preparando a tu pueblo para el regreso de Cristo. Y que, si es tu voluntad, muchos podamos estar allí. Y sabemos que es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a que sea la nuestra y que ese empeño tú nos ayudes a conseguirlo. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.